¡Vamos, no pa' mi vuelto! 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 No, es que... ¡Oye, qué! ¡Oye, qué! ¡Oye, qué! ¡La libertad tuya, qué libertad! ¡Libertad esta, por ejemplo! ¡La puta mierda, libertad machista de mierda! ¡Por favor! ¡La de machista de mierda! ¡Me cago en vuestra puta! Y si no hay policía, no hacen nada porque no tienen cojones de decir lo que nos dicen por las redes sociales en la cara. Tienes que nofree ¡Fuente estamos a decir para la静ición de la sake! prototypes ¡Fuente estamos a decir para la cabinera! ¡Fuente vamos a trabajar ¡Fuente estamos a decir para la sebenitary! ¡Por favor, no precisamente bebé! ¡Vamos, van salvo y cantidad de Miazoo! ¡Fuenteame la cabrón! ¡Fuiás signs! ¡Fuiás somos 5 millones de размер. ¡Fuiérate! que sube la fe de mierda, porque podría tener la vista gorda. Vaya a subir la mujer y podría tener la puta vista gorda y yo no era su nombre. Y fue la mujer que te diría una mierda, pero no era su nombre. Y me dijo bien el día de hoy que estamos hablando de ningún puta derecho a decir a una mujer que está de una mierda del cristal que va a ser policada. ¡Los otros fascistas, no hay los terroristas! Por más que digas que las leyes de generales perjudican es porque son unos fascistas y yo no les perjudicaría. ¡Los otros! ¡Los otros!